Ahora lo verán contento, en su rango por la central Y en Augusto chicoteado Un amor por un lado, al desestrés El muy enamorado, obvio El blanco llegado, eso significa acotando, aterrizando Una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no pudo se lanzar Le visité y con mis padres, no los extrañaban Pero jamás me lo imaginaba La gente llegaba a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mí, una escuela cambiaron las cosas Ahora los hilos de la época Me inclinqué con la gente de arriba y me fui a pa' colombiar Con Juanito Escobar y la mola Tuve mucho poder y respeto Y a mi libertina en cielo Me vino a la vida y me recuerdo Dando saludos para el cielo, a los cielos Y no voy a olvidar aliento Y va a aceptar, me tengo que contarles Que hace mucho tiempo, tan insomable Preferir las calles especiales Justo el recuerdo, me van a incontar Todo en la vida y aunque de morir Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los catorce años Pensaba que muy fácil es el contrabando Paso bien, no nos juntas a las abandando Este no me cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Paso bien, no me estoy aquí al estando Me han visto la confianza muy grande Cada día se fue más relacionado Sigue el culo Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza No, 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 no Secuestrado, pa' acabar me tumbaron Una filia, la alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo En los mitotes se cae el gobierno Voy a hacer la dejan Te quiero besos No, 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 no Eres pobre se humilla a la gente Eres rico se trata muy bien Un amigo se meció en la mafia Porque pobre no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costa es de pagarme Todos se dicen en este escenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron Se acabaron todos Voy a California y pronto regreso, y cuando regrese me daré mil besos Voy a California y pronto regreso, y cuando regrese me diré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? No. Radicamos en sanseño y entrelamos, cerramos en muerte, esta zona controlamos Vuelvo, lo enconejamos, parcializando y cuadritos mandamos Comenzamos desde abajo, batallando, batallando Como las pirriamos, poco en poco, vamos avanzando